Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Estamos en la presentación de Facundo Roncalia como nuevo jugador de Osasuna para la próxima temporada. Bueno, yo creo que a nivel deportivo todos lo conocéis. Creo que viene a reforzar nuestra faceta defensiva. Puede jugar de lateral derecho, de lateral izquierdo, de central, en cualquiera de los perfiles. Y bueno, al final es un fichaje yo creo que muy trabajado, muy peleado. Y bueno, al final agradecerle que haya apostado por nuestro proyecto antes que otros, incluso a nivel económico. Y bueno, el otro día sin más, y no lo digo por quedar bien, llamo a un equipo de Champions de una gran liga, no de una liga menor, y sentado con nosotros no estaba firmado y se quedó con nosotros, lo cual se lo agradezco privadamente y se lo agradezco ahora públicamente. Nada más, darle las gracias. Sé que soy muy pesado para intentar traerlo y aquí estamos. Espero que todo lo que le he contado se produzca. Y bueno, indudablemente su nivel deportivo ya lo ha demostrado, pero espero que lo contemuestre con nosotros, porque al final lo anterior deja de tener sentido si no lo cumple con nosotros. Y os dejo con él al final que es el verdadero protagonista. Bueno, buenos días. Lo primero y principal que fue a buscarme a vivo, que creo que es lo más importante, que al final estaba convencido de que debía ser yo y bueno, creo que valoro mucho ese esfuerzo de subirse al coche y que haya ido y que después, bueno, de todo lo que hemos hablado y lo que me comentó y el proyecto, y bueno, me terminó convenciendo. Y estamos aquí. ¿Qué tal contaron esos fútbol que sabías de esos fútbol? Bueno, que es un equipo que en segunda lo ha hecho muy bien la temporada anterior, que tiene muchas expectativas, que es un equipo intenso, que presiona arriba, que al míster le gusta el buen fútbol y bueno, me han hablado muy bien de esa afición. Bueno, también he venido a jugar a Pamplona y hice lo que es. Así que es un conjunto de todo. ¿Y también tienes aquí que arreglarse más una con la intención de buscar minutos, de ver continuidad? Sí, 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 está claro. A ver, después, bueno, decidirá el míster, ¿no? Vengo a sumar, soy uno más. Espero poder ayudar desde donde me toque. Y bueno, la idea, en principio, es venir a sumar minutos. Después tengo que demostrarlo dentro del campo y día a día para convencer al míster. ¿Pero le has comentado ya que tú, sobre todo, has estado con tu fútbol y valencia? ¿Cómo te autores tienes, por favor? Bueno, eso lo dejo más a criterio de ustedes. Lo que sí le puedo decir es que no tengo ningún problema de jugar tanto de lateral como de central. No, bueno, creo que bastante bien. Creo que tiene un estilo bastante similar al de Berisso en el primer año que estuve en el Celta, que juegan mano a mano en los centrales y creo que lo puedo hacer, desenvolverme bastante bien. ¿Tú te conoces a la categoría que en primera división se vas a contar? Bueno, recién tuve el primer entrenamiento. Estoy conociendo a mis compañeros. Primero, que, a ver, primera división es complicado. Sabemos que tenemos que cometer los menos errores posibles porque los errores se pagan, no te perdonan. Y, bueno, hay que adaptarse rápido. Pero, bueno, lo que he visto hoy, hay buen material. La gente está muy ilusionada, con ganas y hay que ser realistas, ¿no? Cuanto más rápido se adapten a primera creo que más rápido se puede llegar al objetivo. ¿Tu experiencia en la categoría supone un plus de responsabilidad? ¿Una persona ahora en vista la configuración de la línea de pensión que tiene a la región, o no? Sí, la responsabilidad, a ver, trato de asumirla siempre, ¿no? Creo que ya tengo una edad donde trataré de aportar todo lo que he aprendido durante estos años, tanto en la liga italiana como en la española y, bueno, espero espero que el grupo al final pueda creer en mis ideas, en lo que pueda aportar yo, claro, ¿no? Desde mi punto de vista y, bueno, y después, a ver, la idea acá, el que manda es el míster, está claro, trataremos de seguirlo a él. ¿Has tenido oportunidad hablar con el míster? De momento no, de momento no, solamente no hemos presentado y, bueno, he salido al campo de entrenamiento, pero ya durante la semana seguramente hablaremos. Tu carrera que supone el paso de la línea Fasuna, un recién atendido, una experiencia, ¿no? El llevado a Italia en España, en Valencia, ¿cómo te ilusionas de estar a llevar a un equipo como un caso? Siempre con las mejores expectativas. A ver, he venido acá porque tengo ganas de jugar, porque me han convencido del proyecto que hay y creo que le puedo aportar mucho al club. Sí, sí, al final, bueno, el míster tenía claro el número, tenía claro las posiciones, así nos lo trasladó y, bueno, al final sí que quedan dos fichajes. Bueno, prefiero no hablar de nombres, es verdad que esos dos jugadores hemos tenido contactos, pero bueno, al final, hasta que no se culminan las situaciones, pues nosotros también tenemos unos topos salariales, unos topos económicos y tiene que coincidir todo. Bueno, bueno, ya veremos, al final nosotros tenemos claro creo que hemos hecho una oferta razonable tanto al club como al jugador y, bueno, si puede ser bien y si no, pues iremos a por otro. La distancia, cuando hay tres personas en una ciudad, pues nosotros tenemos claro lo, bueno, creo que hemos hecho una oferta justa y razonable a ambas partes, pero bueno, eso lo tienen que valorar las otras partes, no yo. No sé, es que al final las situaciones en fútbol cambian muchísimo, entonces, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar. Ya decías que le iba a resultar fácil no completar la pandemia, la idea sería que estuviese en todo para la pandemia, pero complicado, complicado, porque al final, bueno, ya veis, y con lo que queda todavía, que parece que queda poco, pero queda mundo, porque bueno, somos el único sitio donde empieza la competición y todavía se puede cambiar uno de equipo o fichar, pero bueno, y luego a nivel económico es una auténtica locura, o sea, ya os lo comenté, yo creo que hemos pasado de la Liga Lepa a la NBA, no a la ACB, entonces, bueno, pues vamos, cuanto antes nos adaptemos todos mejor. ¿El tema de Chisco ya lo hemos portado ya? Sí, bueno, el tema de Chisco ya hablé yo con él, hemos tenido permanente contacto todo el verano y ya le he comentado, bueno, que al final, bueno, que le desearle mayor de la suerte, es agradecerle todo infinito, que el club además se pondrá en contacto con él para, probablemente, en un partido él vendrá aquí, pero bueno, hemos ido de cara en todo con él y le he contado situaciones incluso de alguna posibilidad de fichaje, o sea que bueno, solo agradecerle mucho, no muchísimo, porque jugador, este conoces mucho sobre el mundo del fútbol, pero a nivel personal como Chisco, lo que nos ha dado dentro del campo y ahí, que era increíble el poder que tenía de atracción con el resto de los compañeros, pues solo darle las gracias infinitas. ¿Ha sido verano raro con él? No, bueno, no, cuando vas de cara a cara con él y le vas comentando cada semana cómo está la situación, pues nadie puede, él no quería que él esperara ninguna situación por esperar por nosotros y él asumía y nosotros al revés, entonces le iba comentando cómo iban los cambios, si se lesiona aquí que hay un cambio, si el míster quiere otro perfil hay otro cambio, bueno, pero todo eso lo sabe él tanto por mí como por el míster, entonces creo que el respeto mucho ha sido grande. ¿Hay posibilidades de salidas de los jugadores de la plantilla? No creo, al principio no, pero bueno, pongo todo en stand-by porque al final cuando empiece el domingo y haya un equipo que pierda los entrenadores se vuelven así un poco y todo el mundo se vuelve y vamos a esperar, vamos a esperar, lo pongo, pero es difícil, es difícil, sí. ¿La decisión de hablar de Otegi? Bueno, el míster ahora quedamos en hablar y tiene que comentar lo que piensa y valorar todo, valorar todo, al final la decisión de Otegi la va a tomar, la va a tomar lo que él me diga, así haremos. Gracias.